¿Algún problema, Carmen? Pues nada, que Federico no sabe ni lo que es un julepe de menta. Vamos, otra cosa que tenemos que añadir a la larga lista de cosas que desconoce. Bueno, seguramente que Toledo no se lo pedirían, ya sabes, cada lugar tiene sus gustos. Vaya, qué coincidencia, porque él me ha dicho exactamente lo mismo. ¿Y no te parece lógico? Lo que no me parece lógico es que esté justificando sus errores continuamente. No lo justifico, Carmen, pero sí me hago cargo de que es nuevo y de que aún se está adaptando a la dinámica de este local. Tenemos que ser pacientes. Pues mira, eso mejor lo puedes ser tú, ¿de acuerdo? Porque yo estoy harta ya. Yo ya tengo suficiente con lo mío, hombre. Mira, que me voy a seguir trabajando. Carmen, espérame. Últimamente estás muy arisca y no me creo solo que sea por Federico. ¿Estás bien? No, también es por mi hermano. Que estoy preocupada, que está muy deprimido y no sabe muy bien por dónde tirar y tampoco sabe qué hacer con su vida. Ya. Y seguramente que esté muy arrepentido por todo lo que hizo. ¿Quiere decir por dejar a María para irse a América? No, Carmen. Ya sabes a lo que me refiero, al rondeño. Pero tú lo sabías. ¿Desde cuándo? María me lo contó un día que no podía más. Estaba hundida y necesitaba desahogarse con alguien. Carmen, yo no te dije nada para no preocuparte. Ya, ya, tranquila, sí, sí, ya. Si yo igual lo hubiera hecho a mí. ¿Cómo te has enterado tú? Pues nada, me lo contó cuando llego de América. Se ve que después de la corona de Bogotá discutió con rondeño y, bueno, rompió esa relación tan mal sana. Esas cosas no se curan de la noche a la mañana. Ya. Lo siento mucho, Carmen. Ya, lo siento yo. Y así está él. Así está él, que sabe perfectamente todo lo que ha perdido. Su orgullo, su dignidad, a María. Carmen, si necesitas cualquier cosa ya sabes dónde estoy. Bien. Gracias. Para eso estamos las amigas, para ayudarnos. Sí, bueno. Ahora, la verdad es que el único que puede solucionar, de hecho, él, tendría que perdonarse a sí mismo para poder seguir adelante. Y eso es muy complicado. Bueno, si algún día logra hacerlo. Anda bien tonta. Un abrazo. Un abrazo.